Talia y Nati Nataya interpretándonos el tema, no me acuerdo. Vine y dice, qué bonita canción esta, a la gente le gusta el ritmo, la energía que le pone al programa, así que buenísimo. Se lo dedico a Elio y a Marisa, que sé que incluso desde que la escucharon la pusieron de Rinson en el celu. Qué locura. Bueno, me voy a una comunicación telefónica ahora, estoy en línea con Sandra Ristorto, me voy a la perla de la región a través de esta llamada. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Te saludo? Hola, Silvina, buenos días. Bueno, Sandra, comentame un poquito ahí a través de las imágenes que luego vamos a estar compartiendo y transmitiéndoles a toda la gente también de la ciudad y de la región, ¿no? Que les interesa cosas que tienen que ver con la fiesta provincial del Durazno, que tiempito atrás nos decían que iban a hacer en un lugar específico una plantación de durazneros para poder tener realmente un espacio que identifique a la fiesta, ¿no? Así es, un sueño de muchos años y que cuentan siempre la gente que hace bastante tiempo que está en esto y viene participando. De hecho, la fiesta en el 2019 cumple 26 años. Es un sueño que tenían y bueno, se está concretando y ayer se comenzó con la plantación de durazneros en un lugar, en una plazoleta que ha sido seguida por el municipio mediante la firma de un convenio entre las autoridades del Club Atlético Unión y las autoridades gubernamentales. Entonces, podemos contar con un espacio propio en donde se comenzó la primera etapa con la plantación y luego se va a ir acomodando para que sea un espacio que nos represente. A la fiesta y a toda la localidad, porque es como que Bambayaste siempre se caracterizó, ya sea sur y norte, por la plantación de durazneros. Claro, y muchas veces decíamos dónde están los durazneros, que antes estaba como repleto y luego se fueron sacando y tener un espacio que sea simbólico, representativo, es fantástico. ¿Qué cantidad de durazneros se van a plantar? La idea inicial era plantar 25, uno por cada año de la fiesta, pero bueno, luego del asesoramiento de la señorita Mirna Rebufati, que es ingeniero agrónomo y de la paisajista Rocío Moreta, que es la que lleva a cabo el diseño del espacio y el proyecto, nos aconsejaron plantar algunas más, por las dudas alguna, tenga algún problema, se seque, no brote, entonces además no son muy grandes las plantas, entonces bueno, como para, digamos, preservar, plantamos algunas más, pero al inicio son 30 plantas de durazneros. Ok, y están trabajando también con alumnos ahí. Así es, para, digamos, que un orgullo de la localidad, los niños de primero, segundo y tercer grado de la Escuela de Reyes Católicos, están armando su proyecto para presentar en la Feria de Ciencias, que se realiza en septiembre en la zona de Oliva, un proyecto relacionado a la fiesta provincial del Durazno. Qué interesante, o sea que abarca no solamente lo cultural de la localidad, sino también se transforma en un proyecto educativo, así que, y científico, ¿sí? Así es, así es, los chicos muy contentos ayer compartieron la plantación de los primeros durazneros en la plazoleta, la semana que, esa fue la primera etapa, la segunda etapa de la plantación se llevará a cabo la semana que viene, en donde ya va a haber autoridades del club, autoridades de la localidad, las soberanas que nos representan, el grupo de apoyo a la fiesta, donde haremos un acto sencillito, pero para que quede registrado en los anales de la fiesta del Durazno. Quería preguntarte, Sandre, que muchas veces por ahí te dicen esta parte que hablarla con un ingeniero, pero por si se estuvo tratando ahí, ya que decían, hay algunos que pueden no crecer estos durazneros y demás, ¿qué tiempo demora esta planta en crecer, en desarrollarse? ¿Se estuvo hablando de este tema o no? ¿Cuánto hay que esperar para que crezca? Mira, las especificaciones técnicas del crecimiento de la planta lunar, yo realmente la desconozco. Eso se ha trabajado con la ingeniera Mirna Rebufati, que es de la localidad, ingeniera agrónoma, y como te digo, con la paisajista Rocío Moreta, también de la localidad, que hacen su aporte desinteresado para que esto dé sus frutos. Ellas son las que llevan a cabo las especificaciones técnicas y todo el cuidado de las plantas. Si bien va a haber personas dispuestas por el municipio para que lleven a cabo el regado, el cuidado y todo lo que la planta necesita para que crezca. Buenísimo. ¿Qué más vamos a tener en esa plaza, Sandra? Bueno, en el momento iniciamos con la plantación de durazneros, después va a haber otro tipo de plantación de especies ornamentales como para darle color a la plazoleta. Los chicos también acá del primer ciclo de la escuela han hecho dibujos que representan al productor de duraznos. Muy simbólicos, muy alegóricos, muy bonitos trabajos, que con el tiempo la idea es utilizar eso para hacer una estatua, algo, representando no solamente al durazno en sí, sino también a los que todos los días ponen su trabajo para que este dulce sabor salga a nuestra localidad. ¿La plaza esta dónde está ubicada, recordamos? Mira, sí, viniendo de Armando, bajas en la calle Pueyrredón, que es más o menos en donde estaban antes los semáforos puestos a mitad calle que cruza, a la mitad de la ruta, bueno, bajas a mano izquierda en la calle Pueyrredón, haces una cuadra y estás justo en una esquina entre la calle Santa Cruz y la calle Córdoba. Ahí se lo bajan a una cuadra. ¿Es cerca de la radio o no? No, para el otro lado. La radio va hacia la derecha, esto tenés que ir por la ruta, bajar a la izquierda en la calle Pueyrredón, haces una cuadra, en esa esquina la vas a ver, está entre la calle Santa Cruz y la calle Córdoba. Bárbaro. Buenísimo. Te quiero agradecer por este contacto, Sandra. No, por favor, Silvina, gracias a vos porque siempre estás atenta a todo lo que sucede en esta zona. Bueno, gracias, Silvina, gracias a vos y que tengan buenos días. Buen estrella.